En exitosa Perú, te buscamos. Tres alertas informativas inmediatamente. La primera, Flor Roxana Cabrera Ledesma, tiene 15 años y ha desaparecido el día de ayer 23 de abril a las 4 y 30 de la tarde en Ica, región, en Chincha Provincia y en Chincha Alta Distrito. ¿Qué pasó con ella? Bueno, salió a comprar, ya no regresó a casa. Tiene polo blanco y está con pijama y short jean. Es trigueña, tiene cabello negro, estatura 1,60 metros, ojos negros y de contextura delgada. Información al 114. Tiene 15 años, Flor Roxana, está desaparecida. Vamos a la segunda alerta informativa inmediatamente. En nuestra secuencia, te buscamos. Tiene 17 años, Dina Vargas, Usca. Desapareció en Cusco. ¿En dónde? En la avenida Los Andes de Santa Anta, de Cusco Anta, perdón, en Anta. En la avenida Los Andes. ¿Qué pasó con ella? Se dirigía a su casa, a casa de su hermana, en la urbanización Santa Anta. Está ahí, no llego, no llego. Estamos hablando de la provincia de Anta, en la región Cusco. Tiene casaca de color morado, pantalón jean, color celeste. Y también está, dice, con un polo marrón, con una manta de color marrón en la cintura. Es de tes mestiza, tiene cabello negro, un metro cuarenta y cinco de estatura y de contextura delgada. 17 años, Dina Vargas, desaparecida ayer a las 12 del mediodía en Cusco, Anta. Información al 114. Y la tercera alerta informativa, finalmente, para esta niña de 13 años, Abigail Fernanda Huerta Curay, desaparecida en Lima, en Pachacama, en el sector San Pablo Mirador. Ella fue a la casa de una amiga, era cumpleaños de la amiga y ya no regresó. ¿Dónde? Por Manchay. Ella vestía, la última vez que fue vista con un polo negro, un short jeans, zapatillas blancas y también una casaca marrón, que no la tenía puesta, sino la estaba sosteniendo. No tenemos más información sobre esta menor de 13 años, desaparecida el día de ayer, 23 de abril, a las 12 y 10 del mediodía en Lima, Pachacama, en la zona de Manchay.